Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, estamos en el Modo de juego de los bots En la revancha, esto es la revancha Y he estado, bueno, acuerdo que fue una partida Que hemos ganado, la composición que tenían No estaba mal, no es esta, era Chogat Era Malza Lux El Fildestick y Blitzcrank Y les hemos ganado ahí puseando tal No sé qué, pero es que yo quiero que la revancha Sea contra estos dos Que los dos juntos son demoledores Y luego encima tienen a Ziggs, más de lo mismo Cartón y la Annie Aquí ya verás, puf, venga, venga Go, tiene que ser la revancha Sí, la otra partida no está mal, ha estado risas, pero Yo qué sé, yo quería contra Los dos, estaba solo Lux, pero bueno Y me he dado cuenta que hay partidas En las que los bots lo hacen, pero perfecto También es cierto que ya les he pillado el punto En algunas cosas, cuando estás jodido de vida Te van siguiendo Les puede paitear ¿Sabes? Hay que pillar las cositas Y cosas así Y luego a la hora de pusear Y todo eso les puede joder bastante Si lo haces bien Yo voy a ganar esta partida Aunque sea Combator, o sea, lo tengo más claro La revancha Y aquí vamos a triscardear Pero del horror En mí lo vamos a dejar a Brans y eso No sé dónde vamos a ir todavía Pero, uff Luego también muchos decían que la Morgana tenía a Inbot Como que la Q siempre te daba ¿Sabes lo que te digo? Como que si estás cerca Te perseguía Yo no sé hasta qué punto eso será, cierto Chico Daunt Chico Daunt Yo no sé si el Doran aquí va a ser bien Pero bueno Ah, bueno, estamos con Maestro G Claro, hay que triscardear O sea, si llegamos a ley Yo me tiro un Q y tengo que reventarle, eh Pero vamos Con el Fantasmal y todo Porque yo voy a ir a por el Rubiales Ya te digo que sigue ahí Aunque me maten 20 veces A ese cabrón le mato Yo a mí no, eh Contra Lux Que me va a joder O contra el Ziggs Voy a ir a top Voy a ir a top Y luego triscardeando con el teleport En bot y tal El Darius es un buen personaje, eh Con el ult y todo eso A los bot Le jodes A ver qué nos toca aquí arriba La ni no veas, eh Que esa no la visteis en el anterior Ya verás Dos mil de pin Sí que hay pin, eh Ah, os comento una cosa Dos cosas Una, tengo el sonido desactivado Lo voy a activar Ah, no, está puesto Pero lo voy a tener que desactivar Porque está bugueado Este... Han metido un parche Y pasan dos cosas Una, el juego se peta O sea, crasea El típico bug Splat Pero a todo el mundo, eh Y después hay un... Un bug de sonido Que cuando tiene los rayos Los del Víctor Es un... Un sonido horrendo Y voy a tener que quitarlo El sonido Que es el sonido de los ataques Defectos, gente Es que te lo juro Que es de ese... Que madre mía Venga, un poquito más Troji Ya empezamos Con... La cuenta atrás La clave es pulsear, eh Y cosas así Ya estamos Mira, 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 mira El Nostro Impostos Si, os quería traer a los rubiales Para la revancha Saben que están ahí Han puesto un War Flash Ojo que... La Annie La Annie mete Uf Que te mata, loco Que quieres, que me mata a mí también Ese tío no se le acaba el mana No tiene CD ni pollas Que te la lía, loco No tiene mana, eh No tiene mana Es la nuestra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ha hecho fantasma No puedo mordarle Pero si no tiene mana Pero qué falso es este juego, loco Que te va a matar Que te van a matar los minions, loco Estás de coña La que está guiando el... El Udiltu Estas partitas son las buenas, gente El tío se hace fantasma Y no puedes darle ¿Cómo tiene tanto mana ya ese cabrón? ¿Loco? Si no tenía mana y estaba tirando habilidades Es que no se lo creen Mira, mira la torre La torre tira fuego por la Annie Que te mata bajo torre Loco Loco Uy, dios Nos ha tocado con dos españoles, creo Y esta parte luego tira unas movidas también Joder, con el Carthus Qué pesadilla, chaval Joder, es que no te puedes poner bajo torre ¿Qué te da esto? Yo no entiendo Joder, la torre, la torre Necesito ayuda, eh Udiltu, cabrón ¡Ay, dios mío! Estoy concentrado Joder, campeón Te han puesto los golen hasta arriba Es que esta partida quiero ganarla, eh Aunque me eche las risas Bueno, si la perdemos la voy a subir también Que son buenos, eh O sea, hacen cosas de bot Muchas veces se las puedes liar Ahora, te dejo el marronudir, campeón Aquí, hoja del rey del tiri Para pillar a un tío y volarle Mira el bot, el bot, el bot, el bot Que se muere, que se muere El bot está en la mierda, se ha quedado bugueado En nuestro momento Si no nos llevamos a esa muerte sucia Nunca haremos nada Es que a este tío no le baja el maná Está hecho a posta, loco Corre, 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 campeón Uy, Dios mío, Dios mío Mira, 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 se vuelve loco Y a veces se vuelve fantasma Sabes, cuando Como si fuese la pasiva Y no le puedes hacer nada A mí me mola Puedes jugar con jungla, ¿sabes? Yo he jugado alguna partida Pero me mola, yo que sé Estar en la línea y pegarte con ellos Y que te humillen Está gracioso Uy, cuidado, que me stunea, que me mata Pero habéis visto Que te tira una cosa del inframundo Es el momento, loco Sabe que estoy aquí Yo me la juego, voy a ir a por él El cartus está roto, cabrón O mejor vuelvo con objetos O mejor voy a sequísimo, loco No, 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 no Vale, que era broma, que era broma Era broma, campeón Estoy de coña, venga Hasta luego No le he bajado nada Venga, venga, ya somos fuertes Tú ganas la partida, machote Que yo la subo, no te preocupes Y si no, también Si eso lo... Botillas hacen falta, ¿eh? Wartendrack, que se lo hacen Que ya sabemos cómo funciona esto Vamos equipo, entre todos Nos lo vamos a hacer Pero es que mirad Nos están pusando mucho Mira, mira esta Llego 16 minions Bueno, estamos dos, es normal Me tengo que hacer la hojita del rey Uy, Dios mío, Sergio Que me vuelan Tengo que correr Igual me hacen dive, ¿eh? Joder con la torre Ah, claro Por eso la torre le pega A la otra Porque está esto aquí, ¿sabes? A ver si se acerca A pegar a la torre Y me como una hostia 4-9 perdiendo Hostia, ya Ya está la fiesta de este Ojo, ¿eh? Ulti Udyr, píate MR Hazte tanque, cabrón Ahora le va a pegar la torre a Lani Debería Coño, que pesado Que me hace dive Que me hace dive Loco, ¿y por qué no le pega la torre? Te he hecho aposta Saben que estoy aquí Que son listos Buen equipo ¿Qué hace? ¿Qué hace ese tío? Pero el Udyr este está en la Está en la misera, loco Pero que está el gilipo Ya ha perdido Que ese tío estaba fecada Mirando las musarañas ¿Sabes? Lo típico que anda así Nos ha tocado un bot En la partida, gente ¡Mordete! ¡Ojo el oso ¡Dioos! Que me stunea el oso y todo, loco Que ha tirado flan la tía Casi me humilla Y el este me empujaba Loco Esta si no me engancha Con la culo la mato Pero si me engancha Estoy frito Enganchala, loco ¡Pero píllala! ¡Dios mío! Esta es de padre ¡Ojo ya! De padre me esperaba tirar eso Se tiene que agarrar la partida Lo suficiente como para matar a todos Que te matan, ¿eh, Udyr? Lo del Carlos Lo del Carlos Lo del Cartoon no es normal Mira, 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 mira Pero que tira unos petardos Que flipas ¡Uy, Dios mío! Lo intenté, campeón 6-0-0 KS no, lo siguiente Sí, la Anis Es que están a ver todos Mira, mira El campeón Ya puedes correr Yo esta partida, ya te digo Yo la gano como sea O sea, me da igual Aunque sea combator No, todavía falta para la base No te preocupes Esto está en Dragon Ya han hecho el teleporno Vamos, vamos Que nos lo hacemos Bran, el dragón Todo lo que pueda ser esto No lo tenemos que hacer, ¿eh? Hostia, mirad, mirad el sonido Que drake down Ni que polla, loco Mirad el sonido ¿Lo oís? Ahora no Pero es que se peta, ¿eh? Y lo voy a tener que quitar Míralo, míralo Se peta Tengo que quitar el sonido este Luego lo podemos Y eso, go Go, gente, go Que se meta un Doomy Uy, Dios mío Esta es la mía Dios mío Ah, Dios mío Sin sonido yo no soy nadie Es por el sonido, ¿eh? Por poco Matar a algo, gente Dios mío Pum, pum, pum Voy a subir un poquito el este Pero si veo que tal Lo quito, ¿eh? El coreano se empieza a poder A dropbox Sí, venga ¿Quién va hinchado? Ellos Van todos bien Puto Erral Ya empieza con el farmeo Y el kartus Es que es una máquina de matar A ver, es que en teamfight No vamos a poder 5 contra 5 Si es que es técnica O sea, es matemática De que las habilidades que tienen y todo No se va a poder O sea, no sé Hay que hacer algo sucio Uy, el sonido ese Buena, buen equipo Buena, 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 buena Vamos Valdore Ese cabrón ya está Ese cabrón ya está heriado Yo hago lo que puedo Pero no sé si será suficiente Si vamos tirando torres Poquito a poco Igual sí A lo mejor Sí, se intenta Es difícil Difícil sin ir una ahí Además Pero si tiro de Baddors Que si no, no veas No quiero perder el Hostia, ya está ahí el sonido Buena, buena Mis compis se lo están marcando Y yo también Venga, venga Baddor, 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 Baddor Rito espabila con el Baddor Que los bots No los comemos No se ha muerto nadie de ellos Todavía Defienden, eh Pueden defender No sé quién es la del sonido Ah, si juraría que lo había quitado Porque estamos atrás Tengo que comprar Tengo mucha pasta Vale, vale Si es que, a ver Ahora ya sin cachondeo Si les digo contra 5 Habéis visto, o sea Porque es que ya Ya no es que digas Que tienen 800 mil habilidades El kartu cuando se muere O sea, no tiene CD global La Q es todo el rato ¿Sabes? Es como una mitralleta Ay, Dios mío Mis oídos Unos cojones ¡Sergio, Sergio! ¡Oh! Barón no Pero me cago en su puta vida Es que me muero en un stun Me voy a pillar a la resistencia mágica, eh Ese es el problema Es que a mí un stun me vuelan, eh Ojo, que viene el ulti La zorrita de la luz Engancha a ese Engánchale, loco Pero engánchale, Dios mío Uy, ¿qué es esto, Valdor? Más combos, más cositas ¡Corre, Sergio! Tenía huevos Ya te digo Esto es lo que me hace falta Ojo, que ese nos mata, eh Yo sin ulti No le mato Yo ni de coña sin ulti Bueno, tengo el red Igual sí Ahora con el otro pesadito Hay que intentarlo Lo bueno es lo del inhibidor Mientras están defendiendo No están haciendo otra cosa Que es jodernos la vida ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Matarle, matarle, loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es un triple! No Uy, la bombita de los cojones Venga, se han muerto un par, eh Que siga puseando el udirento Loco Estoy en ello, eh Pero no sé si voy a poder O sea, no Como me stuneno algo ¡Ah, sí, sí que puedo, eh! A lo mejor ¡Vamos, vamos, equipo! No lo marco Alguien está cerca, eh Y me la va a liar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! De mi vida y de mi corazón A ver si ahora podemos utilizar El sonido un rato, gente Sin que suene eso ¡No! No se puede ¡Vamos, udir, hijo! Aquí hay que ganar Y como sea, gente Y se acabó Pégate 5 contra 5 Si tienes cojones Corre Contra el R Y la otra ¡Ojo, eh! Hay que defender ahora, eh Death Un poco Sigue puseando El que sea Sigue campeón ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! La clave es en alguna Es que es otra Alguien había Eso, meter la Q Bien Este cabrón Este está muerto, eh Te lo juro Por lo que más quieras Loco Estoy ya hasta los huevos Ya De este tío ¡Vamos, Sergio! ¡Dios mío! Amiz, amiz Que están muertos todos No, pero Bueno Joder, es que Contra ese cabrón ¿Qué hacemos? Coño Es una pesadilla De tío Vamos, vamos Ahí, baitando al bot ¡Oh, Dios mío! ¿Ya? ¿Ya pasó? Sí Ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó Ya pasó ¡Qué hijo de puta! Digo, ya pasó El filín después Tengo que matar a un tío De una hostia, coño Conmata, conmata a todos Conmata, Dios mío Buena team Uy, Dios Venga, cúrate, cúrate ¿No os tiene robo de vida? Un robo de vida La puta que te parió, loco Vamos, equipo Me voy a pillar una warmog, eh O algo Para aguantar el burst Esto Con esto voy a aguantar muchísimo Si fue acusado Es real Te mata Cuidado Dragon para mi equipo Experiencia y pasta Vamos perdiendo en muertes Pero es que es lo que hay Estos tienen que defender Ojo, eh Hija de la grandísima Es que ellos meten Pero yo más Y ya está Y es que es así A los brutos se hagan esto Cuando tenga el ulti Sigo, eh Vamos a comprar No Vamos a pusear ¿Cómo está esto? Ojo, eh Mientras ellos no puedan pusear ¿Sabes? Mientras no puedan pusear No va aún mal Aquí hay alguien ¿Cómo me ha matado? ¿Quién? ¿Qué cojones se ha pasado? ¿Cómo me he muerto? Estaba mirando Digo, por si el R va a tirar ulti Digo, o el Carthus tiró la W Venga, tenemos casi todo tirado Venga, el Filin Loco Es que, uff Y mira el punto R Ya, 3.30 Ya empezamos, eh Lo tengo que coger y volarle Acero parón No tenéis cojones Vamos A ver si podemos poner el sonido Esperemos que... No sé si va a dejar Mientras no salga la Lux Que es la que tiene el sonido bugueado A este le cojo y lo reviento Ojo que te vuela Un Gary salvaje apareció El bot es listo ¿Dónde está? Está en invisible Pero qué cabrón Me humilla con eso, eh ¿Dónde anda? Me ha humillado El R es como Vegetta En... Sabe Super Saiyan Con la skin y todo Del Pulsefire Death, death Y no tenía el ulti Con el ulti igual lo mato Qué hijo de puta, loco Tiene AP, tiene de todo ¿Por qué tiene más 110 de AP? ¿Por qué? ¿Tiene más 110 de AP? ¿Por qué? ¿Qué se ha fumado? ¿Qué? A la luz no hay que cogerla Hay que verla Mira, mira, mira El Megatibes Joder El Megatibes, loco Mátale, mátale Tírale ulti, loco Mátale como sea Buena Dios mío Joder con esa mierda Que me matan las torres, loco Uy, 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 uy Sergio, 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 Sergio No hay un puto guard Pon un guard Guardea, guardea, guardea Que me teletransporto, loco Tira el guard Ahí está Corre, que viene el R Barón, barón Vamos, team Es el momento del barón Hostia, es que ganamos No me lo puedo creer Vamos El equipo Hemos petado todo Pero pueden defender de sobra Me cago en la puta Que le toro el R Al loco Es que el R Al de los cojones He flipado Lo que mete Porque no tenía el filín Ahora sí Ahora sí lo peto Y armadura Otra vez No, es que pillar Eso es demasiado Me pillo esto No es tontería Pillarme esto, eh Contra el R Lo mato, yo creo Bueno Ahora vamos viendo 400 min 115 de AP Pero por la cara O sea, no Porque esto no te da tanto Coño, te quieres mover Que tiene los 3 inhibidores Petados Que hay que ganar O sea, no sé No, ni con el pedazo Bicho Go Ojo, eh Que te revienta Bueno, amigo Yo quiero ¿Dónde está el R Tengo todos los CDs Menos esto, eh No, a esa no la quiero Bueno Bueno, si la enganchan La matamos ¿Has visto lo que ha quitado Con el ulti de saco? Uy, Dios mío Eh Yo sé que el que no se muere Soy yo Será hijoputa ¡Hijoputa, chaval! Dios Se ha hecho un triple Puf Vida Necesito vida Si yo meter No, o sea Más meter es tontería Esto Esto Y me curo más Claro Trihardin al máximo Si es que esto es técnicamente imposible Llega un momento en que no puedes defender ¡Vamos, vamos! Minion Al otro lado Vamos, vamos Claro, claro Si es que es matemática Pura No te creas No sé yo Que mira a este Yo como defiende Buena, buena, buena Pétalo si hace falta No van a poder defender Uy, Dios mío Lo que te ha quitado Uy, 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 uy Pa, 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 pa Fiesta, fiesta, fiesta No, yo quiero matar al Erral El Erral Tiene que morir Antes de todos Como sea Este tío Tengo que matar Tiene 400 Le va subiendo La peca A X tiempo Yo creo que cada vez que mueren Se evolucionan ¿Sabes? No es normal Todos queréis hacer el batón Lo hacemos todos No, pero yo al Erral Tengo que matarle Por mis santos cojones Que se le tengo que matar Al coreano Hay que limpiar Espera, espera, espera Loco, loco No, Sergio No mueras, campeón Los han pillado Tronco Ese es el vador Era un que nos han puesto Hasta arriba Es que tiene encima La pasiva Del panteón En uno contra uno ¿Quién lo mata? Este pollo Cualquiera, ¿no? Pero yo no puedo Ahora mismo Se complica, ¿eh? Baddor Baddor o defender No, no, no Como no podemos defender Suda de él Suda de él Que te va a matar Tenemos que esperar a ver Si vuelven estos No podemos estar en todo Loco Uh Baddor, amigo Te toca a ti Campeón Ese sí que te mata, ¿eh? Hijo de la grandísima Yo ya he ganado la partida Aunque haya perdido Me da lo mismo Lo digo en serio, ¿eh? Me da lo mismo Ya he matado al que tenía que matar Y punto Estoy en ello, gente ¿Vale? Ah, sí, ya está Una polla No, que si ahora muero mucho tiempo El otro, el otro, el otro inhibidor El error sigue muerto Tengo todavía unos segundidos Para tirar este ¿Me lo marco? No, que el error sale ya Está el error Go win Madre mía Si no ganamos así No ganamos ni de coña Dios mío, chaval Está emocionante En verdad Hace 42 minutos De partida Que se dice pronto, ¿eh? Pero bueno Es lo que toca Al final lo hemos conseguido No, pero está claro Tiene que ser O sea, si no hace Pazdor En plan pronto de la partida O la lías con los puseos O sea, 5 contra 5 Es muy difícil O sea, porque ya habéis visto Que no tiene mucho más Así que bueno Bueno, gente Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con un me gusta La revancha de los bots Y poquito más Nos vemos